Me parece un hijo de la gran puta. Y da igual que sea una preciosa persona esa, ese Juan. Juan acaba de llegar de Solares, misi negro, durante el diólogo, no sé cómo, me llevamos para acá, me salvaba a un gatito, le se había atropellado por un camionero por mí, como si se la pica un pollo. Y después vas en buscar algo que justifique ese odio, pero no lo encuentras. Son argumentos vacíos. No sabes por qué hay que tener manera. Quizá la forma de su alir, el dibujo de Solares, cuando la luz incide de cierta manera... no son argumentos de peso. Pero para alguna extraña razón, tú querías adivinar, enterarte de dónde desayuna ese hombre, empezaba a trabajar allí, eyacular en su capuchillo. Los pedidos con doble...